Hay de todo, está la gente que no se sirve bien, la gente que no se rehúsa a castrar, entonces hay que hacer un poco de educación, de información a la gente sobre los beneficios de la castración. Sí, ya se la puede castrar, pero... Yo hice castrar una grande. Ahora está ella con las rejas, pasando la mura.